Música Queremos expresar algunas Opiniones, algunas posiciones Con respecto al informe anual Del presidente de la república El presidente Maduro Ante la asamblea nacional El pasado miércoles 15 de enero Cumpliendo el parámetro constitucional Establecido De brindar esos elementos de balance De análisis con respecto Al año que recién culminó Y por supuesto Elementos con respecto A acciones que se van a impulsar Y líneas de trabajo que se van a impulsar En este año Y en el futuro Inmediato, en el futuro más Inmediato, en ese sentido En primer lugar consideramos De manera general positivo Más que el cumplimiento Porque es un parámetro estatutario El contenido Incluso del discurso Nosotros en general le damos Un contenido positivo Además, incluso el día de hoy Se ha estado difundiendo Como encartado En muchos periódicos Para el análisis Para el estudio Para el debate No es un acto único De ese día Sino que entendemos En torno a él Y en torno a ese informe Se tiene que abrir Y se abrirán Un conjunto de espacios De análisis y debate De esos planteamientos De esos criterios De esos puntos de vista Dentro de los aspectos Expresados Por el presidente De la república Nicolás Maduro Uno de los que nos llamó Más poderosamente La atención Fueron los aspectos Que refirió Sobre la perspectiva La visión Los lineamientos Con miras A la necesidad Del desarrollo productivo De nuestro país Muchos aspectos Los refirió En torno a ello En el tema del campo En el tema del petróleo También por supuesto Es indudable En nuestro país Ese aspecto Pero el tema De la construcción También lo refirió El tema de la minería También lo refirió El tema De la industria textil Que es una que Durante muchísimos años Durante casi 30 años Ha estado bastante deprimido En nuestra patria Son aspectos Que el presidente De la república Identificó Como áreas Y aspectos fundamentales Dentro de una visión Global De la necesidad Del desarrollo Productivo De nuestro país Ese concepto Que desde el partido Comunista de Venezuela Durante años Hemos expresado Como necesidad Muchos aspectos Hemos ido planteando Que tienden A ese sentido Nosotros Algunos de esos aspectos Lo hemos visto reflejado En el informe En el discurso Del presidente Maduro Y nos parece Supremamente importante Que se asuman realmente Dentro de la gestión De gobierno Con una visión Estratégica Por supuesto Y que tiene que ir Complementándose Con aspectos Concretos De trabajo De desarrollo En tercer lugar Algo que nos parece Importante Resaltar Sobre el discurso Del presidente Maduro Tiene que ver Con la reafirmación Que hizo De planteamientos Que ya en otras ocasiones Ha emanado Sobre la importancia Y el papel Que tiene Desarrollar Mecanismos De contacto De articulación De diálogo Con los más diversos sectores Con una gama importante De sectores Sociales Y políticos A nivel nacional Esos aspectos Que ya desde el año pasado Incluso el presidente Maduro Había expresado Los reiteró Por una parte En el discurso Y además En la práctica Concreta Del gobierno Vienen dándose Expresiones concretas De materialización De ese discurso Que es otro aspecto Que Que desde el partido comunista Nosotros en muchas ocasiones Lo expresamos a lo largo De estos años La necesidad De la coherencia Entre el discurso Y la práctica La necesidad De que Cosas que se dictan Cosas que se expresen Tengan una concreción Real En En la práctica Concreta Cotidiana Política Social Y económica Entonces En lo concreto De la acción del gobierno Se han venido materializando Algunas Experiencias Concretas Con respecto A ello Y simultáneamente Entendemos Desde el partido comunista De Venezuela Que ese trabajo Ese tratamiento Esas acciones Esa generación De espacios De articulación De debate De diálogo Tiene que tener Indudablemente Diferenciaciones Teniendo claro El carácter De clase El carácter político Y ideológico De con quien se conversa Nosotros durante años Hemos planteado Hay sectores Que son opuestos A los planteamientos Del proceso revolucionario Con los que hay que conversar Indudablemente Pero teniendo claro El carácter de clase Y el planteamiento De sociedad Que tienen esos Esos sectores Y sabiendo hasta Donde se puede llegar Hasta donde se puede plantear Sin salir después A decir Son hermanos del alma Son compadres Son No Teniendo claro Cuáles son Y con un nivel De respeto Y tendrá un carácter Distinto Y tendrá un sentido Distinto Cuando se regularicen Los espacios De debate De discusión De articulación Entre las fuerzas Políticas y sociales Que impulsamos El proceso revolucionario En torno Ojalá Al planteamiento Al proyecto Que sigue Siendo una deuda De construcción Del gran polo patriótico Simón Bolívar Ese espacio Indudablemente Tendrá un carácter Y deberá tener Un carácter Distinto Entonces El desarrollo De amplios procesos De debate De discusión De articulación De generación De puentes Teniendo claro El carácter Y el contenido De cada uno De los sectores Con los cuales Se articulará Se discutirá Y se construirán Diferentes niveles De la polín De la polín De la polín Gracias por ver el video